Ay, ay, ay Confésame el amor Y deja ya el temor respirar Confésame tu amor Que el tiempo se nos va a respirar, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Y podré la disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fue Pa' que me pueda perder entera Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Venga un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Soplame el aire en la cara Venga un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama En la cama Confésame el amor Y deja ya el temor respirar Confésame tu amor Que el tiempo se nos va a respirar, bebé Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fue Pa' que me pueda perder entera Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fue Pa' que me pueda perder entera Pa' que me pueda perder entera Pa' que me pueda perder entera Y hable con la luna pa' que no se fue En el sofá o en la cama Como fugaz de almerano, bebé Soplame el aire en la cara Tengo un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama En la cama ¡Gracias!